Desde hace tres años se ha caído en picado la pesca de la tercera parte de las especies de peces y mariscos del mundo. Y cuando decimos en picado es que ha desaparecido el 90% de ejemplares de esas especies. Significa que ya prácticamente no están disponibles en el mercado. Y es una tendencia. Según un equipo de biólogos canadienses de la Universidad de Dalhous, antes del año 2050, al ritmo que vamos ahora, el colapso será total en la pesca de todas las especies. No es que vayan a desaparecer, sino que no habrá volumen suficiente para alimentarnos. Causas evidentes, la sobreexplotación pesquera y la contaminación marina. En España hay un ejemplo. Hace muy poco que los pescadores del Cantábrico pidieron ellos mismos que se detuviera la pesca de la anchoa para dejarla recuperarse porque iba a desaparecer. La buena noticia, que este grupo de científicos canadienses observa que si no se pesca, las especies marinas se recuperan a gran velocidad. Por cierto, ¿habrán pedido estos científicos a Canadá que detenga la pesca del fletán?